Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta santa Eucaristía. Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot. Vicente vivió en Francia entre los años 1581 y 1660. Fue un santo verdaderamente innovador para su época. De entre sus muchas obras podemos destacar la formación de las hijas de la caridad. Estas religiosas, a diferencia de las órdenes de mujeres existentes hasta ese momento que vivían en clausura, fueron preparadas para la atención a los más pobres y la presencia en los hospitales. Es el patrono de todas las organizaciones cristianas de caridad. Iniciamos nuestra celebración cantando. Ven hermano y cántale a Cristo, a ese Cristo joven que un día nos redimió. Haz de tu amor una plegaria o un simple canto alegre que el Señor escuchará. Ven aquí, canta allá, no te olvides tú de Cristo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza que por la acción del Espíritu Santo nos colma de su alegría y con su paz, permanezca siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy recordamos, celebramos a San Vicente de Paul, este gran santo de la caridad. Vamos a pedir y vamos a rezar, sobre todo por todos los vicentinos, por las vocaciones religiosas, las vocaciones sacerdotales. Son los primeros que estuvieron aquí para reconstruir realmente nuestro país después de la guerra del 70. Son los primeros que recomenzaron la evangelización en Paraguay, juntamente después también con los salesianos. Pedimos entonces al Señor esta gracia especial para nuestro país y para esta congregación también de los vicentinos. Nos reconocemos pecadores ante el Señor. ¡Gracias! 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 Y Dios, que es un papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Oración. Dios nuestro, que para el servicio de los pobres y la formación del clero infundiste las virtudes apostólicas en el sacerdote San Vicente de Paul, concédenos que animados por su mismo Espíritu amemos lo que él amó y pongamos por obra lo que enseñó. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Esdras Yo, Esdras, a la hora de la ofrenda de la tarde, me levanté y con la túnica y el manto desgarrados, caí de rodillas, extendí las manos hacia el Señor mi Dios y dije, Dios mío, estoy tan avergonzado y confundido que no me atrevo a levantar mi rostro hacia ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado hasta cubrirnos por completo y nuestra culpa ha subido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta hoy, nos hemos hecho muy culpables y a causa de nuestras iniquidades, nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, fuimos entregados a los reyes extranjeros, a la espada, al cautiverio, al saqueo y a la vergüenza, como nos sucede en el día de hoy. Pero ahora, hace muy poco tiempo, el Señor nuestro Dios nos ha concedido la gracia de dejarnos un resto de sobrevivientes y de darnos un refugio en su lugar santo. Así nuestro Dios ha iluminado nuestros ojos y nos ha dado un respiro en medio de nuestra esclavitud, porque nosotros estamos sometidos. Pero nuestro Dios no nos ha abandonado en medio de la servidumbre. Él nos obtuvo el favor de los reyes de Persia para animarnos a levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas para darnos una muralla en Judá y en Jerusalén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendito sea Dios, que vive eternamente. Bendito sea Dios, que vive eternamente. Él castiga y tiene compasión, hace bajar hasta el abismo y hace subir de la gran perdición, sin que nadie escape de su mano. Bendito sea Dios, que vive eternamente. 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 Conviértanse pecadores y practiquen la justicia en su presencia. ¿Quién sabe si Él no les será favorable y tendrá misericordia de ustedes? Bendito sea Dios, que vive eternamente. Bendito sea Dios, que vive eternamente. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús convocó a los doce y les dio poder y autoridad para expulsar a toda clase de demonios y para sanar las enfermedades. Y los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar a los enfermos diciéndoles, no lleven nada para el camino, ni bastón, ni provisiones, ni pan, ni dinero, ni tampoco dos túnicas cada uno. Permanezcan en la casa donde se alojen hasta el momento de partir. Si no los reciben, al salir de esa ciudad sacudan hasta el polvo de sus pies en testimonio contra ellos. Ellos entonces fueron de pueblo en pueblo anunciando la buena noticia y sanando enfermos en todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué lindo es escuchar este evangelio, sobre todo que nos anima a nosotros también a entender que como cristianos somos evangelizadores. Aquí estamos encontrando esta fuerza evangelizadora. Primero de Jesús. Esta es una de las características esenciales que tenemos desde el primer momento. Y la evangelización sobre todo responde, se acuerdan al capítulo 3 del Génesis, después del pecado, el hombre se dio cuenta, dice que estaba desnudo, es decir, que sin Dios se ve desprovisto de todos. Entonces esto significa que necesitamos verdaderamente dar un paso, necesitamos de Dios. Lastimosamente muchas veces no nos damos cuenta de esta necesidad o pensamos, pensamos nosotros, que podemos prescindir de Dios, vivir sin Dios. Hoy en día la pensamos, ¿verdad? Y algunas veces uno escucha, ¿verdad? Escucha lastimosamente gente, personas, bueno, que por o por el motivo, hay que mirar un poco también su historia, hay que mirar un poco sus situaciones, porque nosotros continuamente somos golpeados. Los golpes de la vida, los golpes y las circunstancias de la vida, muchas veces a algunos nos llevan a aferrarnos más al Señor. En los momentos de alegría, en los momentos también de dificultades, de tristezas, ¿verdad? Otros ante la alegría, digamos así, o ante el poder, o ante la plata, etc. Entonces, en lugar de aferrarse más al Señor, se aleja porque piensa que Él puede solo, ¿verdad? Con todas esas riquezas que al final de cuentas es el Señor, el que nos ha dado. Y por otra parte, también tenemos a aquellos hermanos que lastimosamente, ante las dificultades, los problemas, etc. Entonces, en la cuestión de la evangelización es justamente para responder a esta situación en la que se encuentra el hombre. Dios, lo primero que aparece es el verbo jalaje, ¿verdad?, que significa el caminar. Dios que busca al hombre. Dios que va en búsqueda del hombre. Mirar, buscar, entender, saber dónde está el hombre, ¿verdad? Es lo esencial y lo fundamental que nosotros podemos mirar y que tenemos que entender. Y entonces, ante esta situación, el Señor le da sobre todo el poder y le da la autoridad al hombre para expulsar, dice, toda clase de demonios y para sanar las enfermedades. Entonces, somos nosotros, en realidad, queridos amigos, que con el poder y con la gracia de Dios estamos llamados a presentar, entre comillas, la curación, la sanación. Yandé gola ya hueruanas, yandé gola ñameana, al mundo. Esa vida equilibrada, esa vida feliz. Yandé la ñameana, yabá, yandé, yay cuajay, yabé, yandé, yarome, yay, yandé, yabéi. Que el mundo, que la familia, que las personas se sientan bien, se sientan a gusto. Que no existan, entonces, diferencias, que no existan feminicidios. Tenemos en estos días, ¿verdad?, situaciones así tan desastrosas, tan difíciles en nuestra vida. Si comenzamos a mirar y si comenzamos a hurregar, seguramente que vamos a encontrar muchos problemas, pero como sabemos, los problemas son problemas de la comunidad, son problemas de nuestra sociedad. No nos queramos lavar las manos con tanta facilidad, ¿verdad? Entonces, como algunas veces uno escucha, ¿verdad?, en los medios de comunicación también. Es muy fácil tirar la responsabilidad y decir, estos enfermos, estas personas que son así, estos... Bueno, sí, ciertamente están en esta situación, pero, pero, tenemos que hacer también un examen de conciencia. Pero con mucha sinceridad y con una reflexión profunda. Porque las situaciones de la comunidad, justamente aquí el Señor nos está diciendo. Nos convoca. Jesús convocó a los doce, quiere decir que nos convoca a toda la selección. Nos convoca a cada uno de nosotros, que representa a toda la humanidad. Y ahora nos da el poder y autoridad para expulsar toda clase de demonios. Quiere decir que con a demonios, cuera, con a existino, huetería, llevo, o sea, estos males en nuestra sociedad. Que se aferran de nuestra comunidad, de nuestros hermanos. Quiere decir que, de allá, por ahí, algo nos pasa. Alguna enfermedad tenemos, ¿verdad? La enfermedad del mal que nos está acechando y no nos deja vivir como hijos de Dios. Y por eso dice, continúa, el otro verbo es enviar. Y los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. No lleve nada para el camino, ni bastón, ni provisiones, ni pan, ni dinero. Ni tampoco dos túnicas cada uno. Es decir, si nosotros tenemos la gracia y la fuerza de Dios, no hay otra cosa, lleva. A mí la llamo, entonces, porque la llamo, huerezco, tantos proyectos, más bien proyectos muy humanos. Y antes ya, ya, por pata, lleva. Aña, niña, conseguí, pata. No, el verdadero proyecto es el de Dios. Y ese proyecto de Dios tiene todos los elementos necesarios para que nosotros podamos sanar, curar. Pero para eso tenemos que acercarnos a Dios. Para eso tenemos que escuchar a Dios. En una cultura, ¿verdad? En que escuchamos la palabra de Dios. Pero la naña pená es, ¿ok? Evidentemente que después hacemos que nuestra misma vida cristiana, nuestra misma sociedad cristiana, después sea cualquier cosa. Entonces, esa caína lleva. Nos está cumpliendo con esa misión tan importante que el Señor hoy nos pide y nos da. Que así sea. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos, Señor, que tu amor nos renueve. Señor, que tu amor nos renueve. Por nuestra iglesia, para que bendiga el nombre del Señor en todos los momentos y ore siempre por un mundo mejor, oremos al Señor. Señor, que tu amor nos renueve. Por nuestros enfermos, para que oren constantemente por la conversión de toda la humanidad, oremos al Señor. Señor, que tu amor nos renueve. Por nuestras familias, para que cesen las situaciones que irritan las relaciones entre padres e hijos, oremos al Señor. Señor, que tu amor nos renueve. Por nuestros difuntos, para que reciban la salvación, por la misericordia de Dios Padre, oremos al Señor. Señor, que tu amor nos renueve. Padre bondadoso, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre bondadoso, escucha todas estas intenciones que acabamos de llamar. Padre de Jesús bendice lo que presentamos hoy y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos. Él será para nosotros, pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos. Él será para nosotros, bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Dios nuestro, que diste a San Vicente de Paul la gracia de realizar en su vida lo que celebraba en estos santos misterios. Concédenos por este sacrificio ser transformados en una ofrenda agradable a tus ojos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque permites que tu iglesia sea alegre en esta fiesta para animarnos con el ejemplo de la vida, instruirnos con su palabra y protegernos con su intercesión. Por eso, con los ángeles y los santos, te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar. Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo es el Señor, con todos los santos, cantamos para ti. Bendito el que viene en nombre del Señor, con todos los santos, cantamos para ti. ¡Oh, Señor! ¡Oh, Señor! ¡Oh, Señor! ¡Oh, Señor! Santo es el Señor, con todos los santos, cantamos para ti. ¡Oh, Señor! El cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con nuestros catequistas, agentes de pastoral y todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también Señor de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles. Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él a ti Dios Padre Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y con mucha fe y confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos Señor de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados siempre por tu gran amor y misericordia vivamos libres, protegidos contra toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor. Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio concédele la paz y la unidad. Tú que vies y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo En piedad de nosotros En piedad de nosotros En piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo En piedad de nosotros En piedad de nosotros En piedad de nosotros ¡Vamos la paz! ¡Vamos la paz! ¡Vamos la paz! Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado al mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Señor, te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Ven, saciarte, ven al altar, Dios es comida que se nos da. Ven, saciarte, ven al altar, Dios es comida que se nos da. Oración final Renovados con este sacramento, te suplicamos Dios nuestro que para imitar a tu hijo en la evangelización a los pobres, siguiendo el ejemplo de San Vicente de Paul, recibamos la ayuda de su intercesión. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos amigos, nos dirigimos a nuestra Madre, que es siempre auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos, que tengan un hermoso día. Quiero caminar contigo María, no solo un momento, todos los días. Necesito tu amor de madre, tu intercepción ante el Señor. Y a mis pasos, llévame al cielo, bajo tu mando, no tengo miedo. Nena de gracia, Ave María, hoy yo te ofrezco toda mi vida. Gracias, Jaime. Amén. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.